Mi nombre es Verónica Serna Leal de Estudios Internacionales y mi proyecto de evaluación final es ¿Cuáles fueron los principales factores que impulsaron la creación y consolidación de los tigres tamiles en Sri Lanka? La hipótesis en la misma es que los tigres tamiles se crearon y consolidaron debido a las aspiraciones excepcionistas de los tamiles y que estas fueron impulsadas por las políticas del Estado singalés y los vínculos internacionales de los tamiles. Para esto utilicé la metodología del modelo de estudio de conflictos de Ramsbottom de cinco niveles. Estos son el individual, comunal, estatal, regional y global, enfocándome sobre todo en las dimensiones estatal e internacionales. Con esto se puede observar como el nivel individual y comunal es importante para la facilitación de la creación de grupos insurgentes. Sin embargo, el factor crítico para la creación de estos grupos son las políticas impuestas por el Estado para satisfacer las necesidades de los tamiles y que los vínculos internacionales sirvieron para consolidar este grupo insurgente en sus primeros años de lucha.